¿Cuántas veces ha quitado el taco este? Bueno, con todos los coñes que más no cambian, ¿no? Gracias, gracias, espera. Eso ya que hacemos todo algo, ¿no? Di algo, di algo. Y hay que sacarla porque está un poco... Ha tenido un orificio. Ya, ya. ¡A ver, a ver! Buenos días. Buenos días. ¿Es que hay que ir viernes o sábado? Sí, viernes por la... Sí, viernes por la carrera. ¿No lo he dejado en casa? Pues es que me quedaron. Porque yo... Vete la mano y postura. No están mal. No están mal. No están mal, están bien, ¿o están? ¡Gracias!